¡Vuelto chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar acerca de una nueva mutación de periquito o lo que quizás podría ser una nueva mutación de periquito eso lo vamos a analizar a fondo en el vídeo de hoy pero antes de eso quiero decir dos cositas la primera en este vídeo no voy a gritar mucho porque sinceramente son las 12 de la noche cuando estoy grabando este vídeo y tampoco quiero molestar a ningún vecino y lo segundo que os quiero decir es que este vídeo pues bueno me ha animado a hacerlo gracias a este suscriptor de aquí Raúl Hernández que nos ve desde Fuerteventura te envío un enorme saludo y muchas gracias por enviarme este email en este caso avisándome de esta nueva mutación habéis sido varios de vosotros los que me habéis hablado para que hiciese un vídeo de esta mutación pero en este caso Raúl Hernández fue el primero y además oye pues cabe destacar que me ha mandado fotos y me ha mandado algo de información aparte de eso obviamente que yo me he puesto a investigar a ver qué podríamos tener aquí así que sin más dilación este es el periquito del que vamos a hablar en el día de hoy a simple vista un periquito pues completamente normal si lo vemos es un azul cara amarilla tiene algunos buenos spots se ve que es un buen periquito de concurso una buena postura podemos ver quizás algo raro en su ojo no sé si llegáis a ver algo raro ahí voy a darle bastante zoom se ve como algo raro en su ojo esto en cuanto lo he visto digo rarete rarete no sé quizás no es nada quizás pues soy simplemente yo que estoy conjeturando demasiado pero vamos a fijarnos en esto de aquí vale esto que tenemos aquí son las patas del periquito yo en cuanto he visto esto que digo joder son unas patas con plumas es bastante extraño o sea es cuanto menos curioso pues lo primero que he pensado y lo primero que se me ha ocurrido es esto de aquí esto de aquí muchos quizás no vais a saber lo que es muchos quizás sí si no sabéis acerca de este tipo de gallinas os recomiendo ver el canal de vida con plumas la verdad muy buen canal acerca de gallinas de hecho él tiene varias de estas gallinas que son sedosas del japón ¿qué ocurre con este tipo de gallinas? pues básicamente que como veis tienen plumas por todo el cuerpo por la cabeza por la cola o sea tiene muchas más plumas de lo habitual es normal una gallina tiene plumas sí por todos lados pero estas plumas son como pelo o sea es raro ¿no? el tipo de pluma que se tienen y además ya veis que las plumas le llegan hasta las patas cosa que también parece ser que está ocurriendo en este periquito daros cuenta de que las plumas pues le han crecido en las patas tenemos más imágenes no solamente esta tenemos esta imagen de aquí como podemos ver o podemos observar más de cerca esas patas parece ser que tiene ahí una, dos, tres unas cuantas plumas bastante largas tenemos aquí otra imagen también para poder observar un poco un poco estas patas fijaros fijaros como son estas patas analizarlas bien ¿vale? fijaros vamos a ver bien todas las imágenes quiero que ahora después de haber visto esto me dejéis aquí en comentarios ¿qué opináis? ¿que queréis que sea sincero y os dé mi opinión? ¿es una nueva mutación? pienso que no en este caso diréis bueno pues igual es como un periquito agoromo un periquito japonés un periquito celestial que son periquitos pues que tienen moña tienen plumas extrañas en la zona de la espalda si no sabéis acerca de ello podéis buscar periquito agoromo rincón animal y os saldrán varios vídeos míos donde explico pues qué es un periquito agoromo y cómo es que ha surgido esa mutación es una mutación que surgió hace ya muchos años en Japón ¿y esto podría ser una nueva mutación de periquito? os preguntaréis a mí no y os voy a explicar el por qué viendo esta imagen de aquí se me han ocurrido varias cosas lo primero que esto podría ser cualquier tipo de montaje barato de internet ya sabéis que al final hoy en día cualquiera que sepa un poquito de photoshop un poquito de edición de vídeo o sepa un poquito de utilizar inteligencia artificial podría añadir fácilmente esto de aquí a mí me ha llamado la atención porque sí que es cierto que el periquito pues es un periquito bastante estándar me ha confundido un poco lo de los ojos normalmente las inteligencias artificiales dibujan muy mal lo que son los ojos son difíciles de dibujar por una inteligencia artificial y he podido llegar a pensar que esto era una imagen falsa sí que es verdad que aquí pues esta imagen sí parece un poco más real difícil que una IA pues tenga tanta precisión a la hora de hacer esto entonces vamos a medio descartar la opción de que sea una inteligencia artificial no lo descarto del todo nunca se sabe o algún tipo de edición suponiendo que esto sea real podemos observar que este periquito tiene unos spots bien marcados o sea las manchitas de la cara bien marcadas unas buenas marcas de concurso y tiene una buena postura de concurso entonces a mí se me ocurre que este periquito haya sido utilizado para concursar y cuando normalmente se concursa ocurre una cosa que hemos hablado mucho aquí en este canal y es que la gente pues cuando tiene un pájaro que le sale bien los hijos de ese pájaro los cruza otra vez con ese pájaro de esa forma pues aumentan estos rasgos buenos digamos que ese pájaro se convierte en un pájaro de más calidad y es más fácil ganar medallas concursos pero claro al empezar a juntar familiares empiezan a haber enfermedades deformaciones genéticas muchos problemas y es algo que no es bueno de hecho tengo yo varios vídeos en el canal podéis echarles un vistazo hablando acerca de problemas de reproducir periquitos hermanos o si se pueden reproducir periquitos que sean de la misma familia entonces ¿qué sospecho yo que ha podido pasar aquí? pues sospecho que ha pasado esto y diréis Pedro ¿qué es esto? ¿de qué estamos hablando? bueno pues esto es un periquito plumero he buscado periquito plumero en Google he puesto imágenes y en este caso pues bueno mira ya nos sale aquí incluso un vídeo mío de periquitos plumeros aquí salen otros dos vídeos míos son el mismo vídeo lo que no sé por qué sale así como separado pero bueno estos tres vídeos digamos que son míos hablando acerca pues de los periquitos plumero que al fin y al cabo pues un periquito plumero es este tipo de periquito ¿vale? este periquito que como podéis ver pues las plumas le han crecido sin parar fijaros mirad esas plumas esto es un agoromo ¿vale? esto es un periquito japonés lo mismo con este no hay muchas fotos de periquitos en este caso que sean plumero porque habitualmente suelen morir y muchos criadores prefieren no decir que tienen un periquito plumero porque es una mala señal ¿no? ¿por qué se dan los periquitos plumero? tranquilos que no hace falta que veáis el vídeo de los plumeros yo os lo explico cuando tú estás criando periquito inglés que es un periquito más grande que el periquito normal con más cabeza más plumas lo que empiezas a hacer es pues juntamos el padre con la hija lo que sale de ahí juntamos dos hermanos de tal manera intentar sacar cada vez pájaros más grandes ¿no? en vez de juntar periquitos de diferentes familias y así ir criando la gente empieza a mezclar periquitos que son en este caso de la misma familia y os preguntaréis ¿qué tiene eso de malo? pues que al final de tanto juntar familiares esta malformación genética de los periquitos plumeros aparece y hace que estos periquitos ingleses que nacen ya no puedan parar de crecer sus plumas crecen, crecen, crecen no pueden volar porque pesan demasiado las plumas no pueden comer porque se quedan ciegos porque las plumas tapan su visión son periquitos que dejan de respirar prácticamente y terminan falleciendo muchos de ellos fallecen estando en el nido muchos fallecen a los dos, tres meses si os soy sincero nunca he visto un periquito plumero que tenga por ejemplo un año de edad dos años porque nunca llegan a esa edad y diréis bueno Pedro y si le cortas las plumas aunque le cortes las plumas el estar constantemente con plumas creciendo, creciendo, creciendo es algo que consume la energía del periquito y lo termina matando así que tampoco es una buena opción lo único que podemos hacer en estos casos con un periquito plumero es no criar más dejar de criar esa línea de pájaros porque ya todos tienen esa malformación genética y si seguimos teniendo más pollitos lo único que vamos a hacer es aumentar este problema entonces sospecho que aquí ha podido ocurrir exactamente lo mismo sospecho que este periquito que tenemos por aquí ha sido el cruce digamos de muchas generaciones de periquito y no hablamos de periquito inglés hablamos de periquito australiano entonces yo sospecho que de tanto juntar tanto juntar tanto juntar de repente ha aparecido esa malformación una malformación que causa que crecen plumas o que crezcan plumas en zonas que no deberían crecer fijaros las patas es una zona donde no tiene sentido que hayan plumas porque es una zona digamos demasiado resistente para el periquito sería como si por ejemplo nosotros tuviésemos pelo en exceso en las manos ojo a día de hoy los humanos tenemos pelo por los brazos tenemos pelo en las piernas podemos tener el pecho en la espalda pero normalmente en las manos no suele aparecer pelo porque son zonas que estamos siempre puesto queteando y si tuviésemos pelo pues se puede quedar ahí la suciedad acumulada se va acumulando infecciones y demás y no es bueno lo mismo pasa con las patas de los periquitos los periquitos tienen plumas en las demás zonas para calentarse en las alas para volar pero en las patas no hace falta porque es una zona pues como digo que está siempre en contacto con todo y viene mejor que no se manche y no se pueda infectar entonces yo pienso que ha sido eso dejadme aquí en comentarios que ha sido de todos modos voy a intentar buscar la manera de contactar con el digamos dueño de este periquito ya sabéis que no es fácil porque no sé si es de un país latinoamericano si es de Estados Unidos si es de Asia si es de África si es de Europa no lo sé de dónde viene este periquito os diría que bueno intentéis ayudarme a encontrar el dueño de este periquito os dejo por aquí bueno no espera del otro lado os dejo por aquí mi Instagram apareciendo por pantalla para que podáis contactarme por ahí si sabéis algo de información acerca de este criador vamos a aprovechar que tenemos un canal grande de hecho quizás el canal más potente o de los más potentes en cuanto a contenido de periquitos vamos a aprovechar eso para intentar ponernos en contacto ya sabéis que en anteriores ocasiones he conseguido ponerme en contacto con nuevas mutaciones y hemos llegado a dar con la casualidad de que era un montaje o de que era falso directamente o incluso hemos llegado a ver que sí a veces hay nuevas mutaciones como por ejemplo el periquito carmel os invito a buscar sobre él vale si buscáis periquito carmel rincón animal os saldrá un vídeo creo que de casi una hora sí lo voy a buscar de hecho porque es un vídeo muy muy interesante aquí lo tenemos chicos este fue el primer vídeo que hice acerca de esta mutación de hecho yo aquí pensaba que este periquito era falso hasta que me contacté con la dueña y estuvimos después haciendo una larga charla una larga investigación y efectivamente es una mutación completamente real este vídeo os recomiendo que lo veáis os recomiendo que le echéis un vistacito mira pues no dura una hora dura 40 minutos es un vídeo muy muy bueno acerca de esta nueva mutación que esto sí que es un periquito real a ver si os lo puedo enseñar fijaros esto sí es una nueva mutación de periquito se está aún investigando cómo ha surgido cómo ha podido ser pero desde luego que lo que hemos visto en el día de hoy parece ser que no va a ser una mutación veremos a ver qué nos dice el paso del tiempo importante estar suscritos para no perderse ningún vídeo y estar al tanto de esto tranquilos que en cuanto tenga nueva información os avisaré ya veis que estoy grabando a las 12 de la noche que es cuando he sacado algo de tiempo para preparar un vídeo últimamente yo pues aquí tengo mi lista de grabación voy preparando todo con mucho tiempo de antelación pero en este caso pues un vídeo más improvisado y ahí lo tenéis chicos espero que os haya gustado y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós